Hola, buenas tardes. Hola. Soy Manolo, componente de los Shifters, también conocido como Ray García, de los Grenadians. Él es Duncan, también trombonista de los Shifters. Estamos hoy aquí montando lo que es la fiesta presentación de nuestro disco y aprovechamos la oportunidad para anunciar que Duncan y aquí un servidor de Ray García estaremos en México el día 23 de junio, junto con Greg, el cantante de... Duncan. Cantante de... Hempat. Y Brian, guitarrista de Agro Lights. En lo que va a ser, vamos a montar una banda de lujo para conmemorar el aniversario de Jamaica 69, en México de EFE. Eso será el día 23 de junio, sábado, también lo que es un festival entero, es el Reggae Heat the Town, si no me equivoco. Será el 23 y 24, donde van un montón de eventos. Nada, simplemente confirmaros que allí estaremos... Duncan. Y yo. Nada, para pasar un buen fin de semana con todos vosotros y nada, a disfrutar de lo mejor del reggae. Desde aquí un saludo y nos vemos en México. Chao. Chao.